... Esto sucedió en los 90 minutos, no lo cuenta Julián Fernández. Algunas apreciaciones sobre Biflin Bermúdez, que hizo línea de cuatro, colocó a Huacha por izquierda, en algún partido contra Manucci, por ejemplo, lo utilizó de ese sistema, pero más que nada hoy, de otra manera, el ataque, Ross por un costado, Perlaza por el centro, Huacha por la izquierda, Manicero y Lluvia, un medio muy ofensivo, delante de Salcedo, la primera oportunidad era de Perlaza, que está el tiro libre de Millán, un primer tiempo que decíamos, tal vez se vio lo mejor de UTC, los últimos 15-20 finales, ingresó por Manicero y le cambió la cara al partido, doble dribbling y pelota a la cabeza de Balta, que aguanta primero su marca, gana bien aquí, sale entre Gentile y Donald Millán, y luego va a sacar el balón, con mucha curva, y al segundo palo, gana en el juego aéreo, y el capitán ponía el 1 por 0. Pero, después, va a ser de inmediata. La regla de los 6 de Titín. La regla de los 6 de Titín, que hoy trajo una chalina, que me hizo acordar un actor italiano, ya por los 80, la chalina que trajo, excelente Titín, y aquí está, el pase largo de Marco Lluvia, con el taco habilita a Monsalvo, Monsalvo también había ingresado, con el taco termina habilitando Monsalvo, y el tanto de Benítez, que no iba a ser el único del partido. Aquí ya estaba partido, mira con qué libertad pide, espalda de Mejía y delante de Ortiz, pero con brazos abiertos, diciendo, dame que estoy solo, que eludo y que remato la confianza que se tenía Benítez, la debilidad de defensivas que presentaba UTC, que intentó con Aracaki, con Estefano Fernández, con Adrián Gutiérrez, tratar de parar la sangría, porque era parar la oleada, no se podía ni pensar en descuento. Centro de Ross, esta se la come Perlazo, usted tuvo oxigente, le pidió map, pero después nos parecía en esta toma que era bastante difícil de impactar, impactar y darle dirección. Abre Lluvia, Monsalvo lo cierra, Ángeles entra, y aquí los dos están en offside. Los dos en offside, y si nosotros no notamos a Monsalvo, luego una repetición más fina del director, nos mostró que también Marquito Guamán, que había ingresado, estaba. Y aquí filtra Lluvia, aguanta, Monsalvo marca con velocidad, y termina definiendo. Lo pase de Lluvia entre los dos centrales, abierto, desordenado en defensa UTC, partido para el olvido, tres partidos seguidos con derrotas y sin convertir.